Quiero enseñarles que tan jodida estaba esta llanta Literalmente amigos, tengo bombas Quiero hablar con ustedes o pedirles su opinión Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video No subí videos en los pasados dos días No hemos hecho directamente nada, estuvimos en la casa de huevones Nos tocó descansar y estuvimos aquí sin hacer nada Ahorita son las... van a ser las 5 de la tarde Estoy empezando tarde este video Lo estoy haciendo porque me tocó salir de la casa Vamos a ir a agarrar la llanta, el Hellcat Vamos a ir a hacer un martín para recoger la llanta Le voy a ir a la casa y luego ya voy a buscar un taller cercano Para llevar el Hellcat y le cambie la llanta Y va a ver que más veo en el transcurso del día amigos Pues más que nada para pasar a saludarlos Ahorita quiero hablar con ustedes, hacer unas preguntitas Para que me ayuden en el futuro, en los siguientes videos mejor dicho Para que me den su opinión y sus consejos Pero en fin, vamos a hacer esto amigos, cosas de adultos Bien amigos, aquí está el Hellcat Los que no han mirado el video La parte de dentro de la llanta está enseñando todos los fierros Vamos a vernos a la su Martín para traer la llanta Bueno amigos, ya vinimos a agarrar la llantita Ahorita nada más pudimos conseguir una Vamos a ver si podemos ordenar la otra llanta Es muy difícil, amigos, conseguir llantas para el Hellcat Aquí está la Sir Martín La verdad, no sé si vaya a caber la llanta Son despapairo que estamos haciendo el día de hoy Pero es que ocupamos una llanta ahorita de emergencia Ah no, no, si cabe la llanta Sí, sí, sí cabe ¿Qué está haciendo una jarra acá atrás? Amigos, pues sí, encontramos las dos llantas Aquí llevo una, la otra sería una cajuela Vamos a la casita El poderoso asumarte en que no se raja, amigos Mira nomás Ya llegamos a casita Vamos a bajar las llantas Hasta la otra atrás Bueno, ya tenemos llantas Ahora encontrar una llantera que se las ponga Aquí cerca de la casa Es que amigos, no podemos manejar el auto Hasta donde está la llantera Donde agarramos estas llantas Porque es peligroso Bueno, pues ahí están las dos llantas Ocupo una lavada del gatito Ok Vamos a llevarlo a que se las cambien Ahora sí Eso es lo que vamos a hacer Las dos llantas de acá atrás Se las vamos a poner enfrente La de enfrente es la que está dañada Y las nuevas vienen aquí atrás Y vamos a estar bien Por lo mientras Cambiando de clip drásticamente Vinimos a la casa de mis jefes Para se echar a la vuelta del barquito Todavía está inflado Macizo Ya tiene Tres semanas Así amigos Como puede meternos un desastre Muchas cosas que no utilizamos Pero Para llevárnoslo Esta semana Tal vez unos tres, cuatro Vamos a regresar al agua a pescar Pero sí Está aguantando el barquito Ya están metiendo el gatito amigos Ya quiero que miren la llanta Está como tanto así Como una pulgada De puro fierro salido Lito nos albureamos amigos Una pulgada del fierrito salido ¿No? Ya quedó el carrito amigos Vamos a quemar la llanta ¿Y andas nuevas? ¿Qué pasa? ¿Y tienes un gatito con 700 caballos? A ver, ¿qué pasa? Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Qué ñope amigos! Este Ya salimos del gimnasio Vamos en camino a la casa Enseñales el jeoca nuevamente Ya tienes las llantas Ya está al 100 Macizote Como pudieron ver el clip anterior Salimos quemando un poquito de llanta Bueno, ni quemando llantas Bueno, mi hermano salió deslizándose Llegamos a un semáforo Y había una camioneta El señor iba manejando Iba con su hijo de pasajero Y pensaba Y se dice ¿Qué ma llanta? ¿Qué ma llanta? Y yo como que ¿Vas a pagar las llantas? Es broma amigos Siempre Cuando hay personas O muchachos ¿Verdad? Muchachos así Que vamos manejando Siempre le dicen ¿Qué ma llanta? Siempre le decimos lo mismo ¿Qué ma llanta? Pero pago las llantas Y ya se Como que se Como que se calman Porque Pues es Es verdad O sea Está bien que quemamos llantas Pero así Se gasta en reparaciones Per fin Ya está el Hellcat Mañana sale en renta Un día de hecho Y ya está rentada Pago por las llantas Terminamos agarrando Las dos llantas Primero era una Terminamos agarrando las dos Y es que siempre Es complicado agarrar Llantas para esos autos No crean que es Nomás ir a la llantera Y Oh, dame una llanta Y ya No amigos No funciona así Pero bueno Ahorita los miramos En la casita Dejando los autos A un lado amigos Regresamos del gym Y mira malo Que mi esposa Va a preparar Unas fajitas Con camarón Verdura Aquí ya Bueno ya la señalista La está recalentando Frutita Nos vamos a comer Bien rico amigos Como reyes Hoy los honguitos Allá atrás Amigos pues ya Quedó el platito Servido Miren nomás Guacamole Arroz Tortilla Cebollitas Fajitas De pollo Con camarón Y carmita Echitas en casa Pero mi esposa Vamos a llegar De macizote Amigos Por cierto Se acuerdan En el otro video Dije que iba a ir a Perram Una hora de Las Vegas A comprar fuegos artificiales Para celebrar el 4 de julio Aquí en Las Vegas Pues si fuimos Tengo bastantes Bastantes Cuentes Literalmente amigos Tengo Bombas Cada una de esas Van en un tubo Van en esos tubos Nada como las de México Obviamente O en otros países Esas son las del año pasado Que me sobraron Todos esos son cakes Esos son 27 tiros Haban Un montón de explosiones Pero si me ven Como este paquete Tengo 4 Y tiene varias Cagas adentro Se les llama Un assortment Se llama eso Ya quiero que sea El 4 de julio Shula Miren Este tiene 24 tiros Si pueden mirar Allí en los tubitos Este tiene 49 Va a ser chido Preparando la máquina De presión de agua Para dar una lavadita Al gatito Que mañana sale en renta Esta bien sucio No se alcanza A mirar mucho en cámara A ver aquí En cerquitas Esta bien asqueroso Amigos En la parte de atrás Y lo arruinen Y se digan Que bonito Se mira todo enjabonado Hasta que mi hermano Trabaja Como dice la canción Mamá No te entendí Ni verga No es inglés Eh a gusto papá No hay nada más bonito Que estar en tu casa Lavando los carros Con tu tiempo Con tu tiempo Divirtiéndote Que tu hermano Te está ayudando Nada más Esto es vida Amigos Esto es vida Olvídate Las cosas de De Gucci Esto es bonito Esto si es bonito Nada más La gatita ahí Queda el gatito Amigos Este video Este vlog Se transformó Prácticamente Hablando de este gato En todo el video Pero se lavó El Hellcat También se lavó El last one martin De mi esposa Vamos a meter El bote de basura Porque si no Lo metemos La asociación Nos manda carta ¿Qué hay? Su bote de basura Tienen que meterlo No puede estar afuera En la vista del público Y bla 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 Ok amigos Pasando todo sudado Fui al gimnasio Me puse a lavar los carros Quiero hablar con ustedes O pedirles su opinión Quiero que me ayuden Que más Contenido Prefieren Que suba Quieren que suba Contenido de autos O contenido de ropa O de tenis en general Quiero hacer retos De que puedes comprar Con 100 dólares En la tienda nuevamente Pero es muy difícil Comprar hoy en día Algo con 100 dólares Tenía una idea Que mañana Posiblemente lo voy a hacer Quiero ir a una tienda Segunda Que es la Goodwill A donde venden ropa usada Y comprar precios Con una tienda Ross Porque creo yo Que la ropa En la Goodwill Que es la ropa usada Vale más cara Que la ropa nueva En Ross Entonces quiero hacer Un video de Versus Si ese video Me gusta como sale Y ustedes Les gusta ese video Voy a hacer Más videos Sobre esos Tienda Versus Tienda Que tiene mejores precios Ponerlos en el mismo video Creo que será Una nueva Como les diré No estrategia Sino algo nuevo Para el canal Nunca he hecho un video Así De Tienda Versus Tienda Creo que será Muy padre Eso Pero déjenme saber Que prefieren No sé que Bueno Ustedes me han estado Pidiendo videos Más videos Sobre la ropa Pero estoy Obviamente enfocado En el trabajo Y pues estoy Arruinado de autos Todo el día Pero ya dependiendo De lo que miren En los comentarios Voy a hacer eso Voy a traer más videos En las tiendas Bajarle un poquito Lo de los autos Y más sobre las tiendas A mí me fascina Hacer vlogs Aunque grabe No muchas cosas Chidas en el día Me gusta hacer vlogs Y pues con que una persona Lo mire Yo estoy feliz Pero necesito Sus opiniones sobre eso Ya estoy emocionado Por el 4 de julio A tronar cohetes O fuegos artificiales Y varios de ustedes También me han mandado Un mensaje Que les gusta Cuando yo Doy mensajes motivadores De que Pues de que todo se puede Y es verdad amigos Este Siempre lo voy a decir Trabaja con las herramientas Que tengas en su momento A no desperdiciar su tiempo Esto es algo Muy muy importante Yo Aprendí la lección Varias veces Ahorita yo aprendí Que perdí bastante tiempo En los de tiktok No haber subido videos De estar activo en tiktok Desde hace Dos o tres años atrás Desperdicié bastante tiempo Estoy creciendo bien rápido En tiktok En tres semanas Llevo como 30 mil seguidores Como 7 millones de visas Es increíble Yo sé que si sigo activo en tiktok Voy a poder traer más gente Aquí al canal Y pues si amigos Este Déjenme saber sus opiniones Gracias por todo el apoyo Un video corto No grabé casi nada Fue lo que Otra vez hice De mi día a día Más que nada Pues fui a arreglarle Las llandas al carro Que fue lo más importante Mañana sale en renta Y mañana Quiero hacer dos videos Ese de la tienda Ross Versus La Goodwill Y quiero hacer otro video De Un corte de cabello De 100 dólares Pero un paquete O sea de lo que incluye Sea pelo Cejas Limpiar de cara Etcétera Etcétera Un paquete de 100 dólares Creo que estará chido Una vez creo que lo hice hace mucho tiempo Pero creo que estará bien Volverlo a hacerlo Porque ya sé que muchos de ustedes Son nuevos Y pues ese video Creo que ya tiene como Dos o tres años viejo Entonces Si amigos Gracias por todo el apoyo Se me cuidan Nos miramos En la siguiente aventura Hasta la próxima Adiós Adiós